... Estamos en la sede del Arenales Fútbol Club, el director de Deportes, Juan Pablo Olivieri, en una mañana muy fría aquí en Arenales, con una charla, una información que vamos a tener en momentos sobre volei. Buen día Nelson, sí, una capacitación, bueno, que hemos gestionado hace un tiempo ya en la Subsecretaría de Deportes de Provincia, así que bueno, contento, acá con Marcelo Silva, una persona de experiencia ligada al volei, y bueno, creo que es importante crear estos ámbitos de capacitación, donde los profes se puedan llevar algo para aplicar en las escuelas, hoy Marcelo va a hablar mucho del mini volei, con parte teórica y parte práctica, así que bueno, contento como ya los hemos hecho con otros deportes, Sí, capacitaciones para incrementar en los mismos profes y aumentar la sabiduría para expresarla con los más pequeños, posiblemente mejor. Sí, sí, que se puedan trasladar a las clases, estas vivencias, estas experiencias, cada uno siempre, cada curso, de cada clínica se lleva algo, así que bueno, contento, son clínicas que son gratuitas porque vienen de provincia, es importante por ahí en otros lados, tenés que abonarlas, tenés que viajar, acá poder traer clínicas acá al distrito es más que importante, siempre articulando con educación, por eso los profes fueron convocados por la inspectora distrital, así que bueno, muy contento, ¿no? Bueno, Marcelo, muy buenos días, un gusto tenerlo aquí en Arenales y bueno, con la experiencia por su trayectoria como jugador, ahora como entrenador, y bueno, tratando en esta clínica de perfeccionar y darle un poquito más de sabiduría a los profes del distrito. Sí, bueno, buenos días y bueno, un gusto de poder estar en Arenales, un gusto, conocí a Juan, Juan tomó la iniciativa de que podamos venir, sí, sí, la idea es volcarles datos, hacer intercambios, intercambios realmente de conceptos y que puedan, como decía Juan, que les pueda quedar algo a los profes, ¿no? Yo creo que hoy todo este tipo de perfeccionamientos, así, están buenísimos, están buenísimos porque siempre, siempre en el ida y vuelta, tanto los profes, alumnos, inclusive nosotros mismos, nos quedamos con algo. Exacto, eso es lo que se queda y los aprendizajes, las vivencias de los profes que vienen y traen a estas clínicas. Sí, totalmente, tanto, ya te digo, el vuelco que yo le puedo dar hacia los profes, como por ahí que los profes también volcar sus inquietudes o sus necesidades también, porque a veces por ahí que tienen un montón de sabiduría, un montón de conocimientos, pero por ahí que no lo pueden ejercer por falta de material o por un montón de cosas, entonces todas esas cosas se pueden reemplazar con un montón de elementos y poder trabajar y que realmente lo puedan hacer igual. Marcelo, ¿cómo está el volei en Argentina, en el nivel argentino? ¿Cómo está? Porque todos hablamos de fútbol y otras actividades, de hockey, ¿cómo está el volei ubicado? El volei, bien, muy bien, el masculino, muy bien, el femenino en un cambio, bueno, cambiaron los técnicos, ahora hay un nuevo cuerpo técnico, tratando de crear una mentalidad en las jugadoras diferentes a las que por ahí que podían tener antes. ¿Profesionalizándolo más? Sí, más que profesionalizándolo, es un cambio de mentalidad, de conceptos, de que sean más profesionales a nivel personal, que tengas que conducirlas todo el tiempo, que sean ellas profesionalmente. Entonces yo digo que cada uno en el deporte, más allá de cómo te pueden conducir un técnico, vos tenés que ser profesional. Sí, en el cuidado, en la práctica, en el perfeccionamiento. En todo, en el cuidado, en tu forma de manejarte, nada. Estamos tratando de inculcar mucho eso, y después el juego, y el volumen de entrenamiento. En el entrenamiento, ¿en qué se basa semanalmente un jugador, en este caso, de vole? Nosotros, cuando es nivel de selección, entrenamos todos los días, a la mañana y a la tarde. Y bueno, después están los viajes, que realmente son fuertes, porque son viajes por ahí que 10 días y jugás 7 partidos, y están en el medio los vuelos, que vas para un lado o para el otro. Pero sí, sí, en el alto rendimiento, se entrenan todos los días, doble turno. Recién en la previa estábamos hablando, me dijiste que venís de Lima, ver estos juegos. ¿Cómo lo viste, Argentina? ¿Cómo viste el nivel sudamericano? Realmente bien, a nivel volei muy bien, medalla de oro en el masculino, medalla de bronce en el femenino, contra países realmente que son potencias, como Estados Unidos, Brasil, Puerto Rico, Dominicana. Jugamos de igual a igual con todos, realmente, ganamos, perdimos, pero bueno, nos pudimos hacer podio, que fue histórico para Argentina. Así que nada, contento de ese lado. Y después en todos los deportes, como hablábamos con Juan, fue la Argentina de visitante, fue el mejor logro histórico, ¿no? De todos. Creo que fue eso realmente más que importante, resaltar el gran trabajo argentino en estos juegos. Sí, yo resalto el trabajo de Lenar, el trabajo de acertaría de deporte, que llevó a que los deportistas se puedan realmente dedicar un poco más a los suyos. Y no estar tan preocupado y estar más concentrado, ¿no? En el trabajo, en el juego y en la vida, ¿no? Hoy con la ayuda de Lenar, realmente, los deportistas pueden hacerlo. Y bueno, se ven los resultados ahora, ¿no? Bueno, a nivel local, se viene un nuevo torneo de liga. ¿Cómo estás? ¿Estás trabajando en algún lado? ¿Qué se viene? Se viene una liga que, bueno, se está conformando ahora. Ahora faltan varios clubes todavía a confirmar. Pero siempre, la liga parece que no se va a formar así, pero después se termina formando y cada vez más fuerte. Nada, como pilares de la liga, siempre UPCN y Bolívar, o Bolívar y UPCN. Y después todos tratamos de cagarle el campeonato a eso, ¿no? Sí, sí, arrimar. Sí, cagarle el campeonato. Es difícil. Yo con Lomas, estuve hace seis años que estoy en Lomas y estuvimos cerca y le hemos ganado torneos y le hemos peleado campeonatos. Pero se hace difícil porque realmente tiene un poderío muy, muy grande. Sí, hay que salir a lo mejor a trabajar, a buscar en el interior figuras que a lo mejor no sean conocidas o pibes jóvenes que estén apareciendo. Eso es lo que hay que hacer en el trabajo de base. Trabajo de base es lo que por ahí que nosotros en el volei femenino vamos a inculcar después del preolímpico en enero, que lo tenemos, vamos a armar un proyecto de captación de jugadoras en todo el interior para pegar otros saltitos más de calidad que nosotros consideramos que necesitamos. Sí, sí, es un trabajo hormiga, que si hay que hacerlo, y difícil. Es un trabajo a largo plazo, no te haya resultado mañana, pero hoy necesitamos hacer ese trabajo porque después de todas estas vivencias que estamos teniendo internacionales nos damos cuenta que necesitamos el cambio de biotipo, el cambio de estructuras físicas, que las jugadoras sean más explosivas, que salten, que corran rápido. Y agilizar. Otro tipo. Entonces las tenemos que buscar. Bueno, hablando de la charla de hoy, la clínica se va a dividir en dos partes, la parte teórica y práctica. La parte teórica ahora y después la parte práctica, que es un vuelco de lo que vamos a ver ahora, y después la tarde lo mismo. Teórico, más corto la parte teórica y más larga la parte práctica, también de lo mismo. Buen estadía, Naneales, gracias por estar hoy aquí. No, no, gracias a ustedes por haberme traído. Antes de cortar la nota, estuvieron haciendo Juegos BA con muy buenos resultados sobre la semana pasada en Junín, y eso es más que importante en distintas disciplinas. Sí, sí, la verdad que bueno, estuve la inauguración de la pista en Junín y, bueno, nos tocó ir a participar en la etapa regional con muy buenos resultados. Tenemos 11 chicos clasificados, así que bueno, eso se suma a lo que es el fútbol, el tenis, el pádel, así que bueno, todavía nos queda bastante competencia como para armar una gran delegación que va a salir el 28 de septiembre a los Juegos de la provincia, ¿no? ¿Cuándo se vienen las próximas competencias? Sí, 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 ya está, ahí chicos ya tienen todo listo, todo preparado, ya tenemos como la indumentaria y bueno, vivir los Juegos es algo muy lindo, ¿no? Y los chicos que van a vivir estos Juegos que ya fueron, saben de qué se trata y bueno, para otros serán experiencias nuevas. Hay un grupo que es sub-14, que es el primer año de Compite y logró clasificar, o sea que va a ser una linda experiencia. No solamente la competencia, sino el vivir todos los Juegos, la previa... Y la compenetración de distintas edades. Exacto, sí, eso es muy lindo. Así que bueno, esperar y ojalá que tengamos mucho más clasificado. Muchas gracias por estos minutos. Gracias Nelson, dejame agradecer al Club Arenales, a Leticia Arata por la capacitación de hoy, por las instalaciones y puntualmente a Marcelo que, bueno, tuvo que hacer un largo viaje recién llegado de Lima para poder venir a General Arenales, ¿no? Muy amable. ¡Suscríbete al canal!